El caso inició en el 2008, cuando según la parte acusadora, el exministro David Gutiérrez tenía una empresa que vendía, entre otras cosas, productos de higiene. Parte de la mercadería no se la pagó a la empresa que le proveía y ésta le cobró a Seguro del Pacífico la fianza, que era su garantía. Cuando ya quisimos hacer efectivas la garantía, que era la prenda, no estaba la garantía, porque ya también ellos se habían deshecho de la garantía, teniendo la obligación de tenerla, que era la mercadería. Son 396 mil dólares y fracción. Al no encontrar la aseguradora la mercadería en la empresa del exministro y al no tener respuesta de pago, lo demandó por estafa grabada. La parte acusadora le ha pedido al juez más tiempo para que la fiscalía robustezca la información, ya que asegura que con el cambio de fiscal general hubo algunas diligencias que no se hicieron. No podemos ir a vista pública si nos hace falta esos elementos probatorios. O sea, no estamos desistiendo de la acusación de ninguna manera. Simple y sencillamente queremos que nos hagan nuestras diligencias, porque la víctima tampoco puede quedar de... Por eso es el plazo. El exministro de Obras Públicas enfrentó la audiencia preliminar junto a su hermano, Edgar Danilo Gutiérrez, de 58 años. Ambos eran socios en el negocio. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. Gracias. Gracias.